Muy buenas damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Aníbal Barca. Aníbal Barca fue un gran general de la República de Cartago. El ejército de Aníbal Barca era mercenario. En el ejército de Aníbal Barca había guerreros galaicos que combatían con lanzas, espadas con empuñadura de antenas y pequeños escudos circulares. En el ejército de Aníbal Barca también había guerreros libios que luchaban con lanzas y con grandes escudos circulares. En el ejército de Aníbal Barca también había guerreros celtas que luchaban con lanzas y con grandes escudos hexagonales. Los celtas tenían la costumbre de cortar la cabeza de los enemigos caídos en combate. Quedándoselas como trofeos y talismanes.